¡Guerrero Parodi! ¡Ese es humilde morada! Hola, ¿qué tal? Entran ahí. Antes de explicarles y darle un recorrido por mi casa, me voy a bañar así para atenderlo bien. No lo voy a atender así. Oigan chicos, ya salí de la ducha, estoy limpio. Visiten, ¿verdad? Y ahora vengan a mi cuarto para mostrarse, ¿no? Esta era mi antigua tele que tenía, la tele que me gané en el programa. ¡Guerrero de la semana, la libre Parodi! ¡Otra vez! ¡Guerrero de la semana! ¡Paticio Parodi! ¡Paticio Parodi! Vino, no, Pato, vino, no. Tengo muchos peluches y la verdad son porque los fans me lo han regalado, ¿no? También me regalan bastante chocolates, la verdad. Pero como no como mucho chocolate, los tengo que como que... como para recordarlos, la verdad. Aquí tengo mis guantes cuando boxeo. Como hobby, aparte del gimnasio, de hacer pesos. Mis medallas que tengo de gimnasia, ¿no? Ya tengo una medalla muy especial que fue la que gané en quinta de primaria, que fue el campeonato nacional de gimnasia. Aquí tengo invitada a la que no suelo ir así en invierno, porque en verdad estoy bien frío, lento, ¿no? Así te puse mi hueso y todo, me muero de frío. Pues es que tengo un balconcito medio abierto, que me da la sala, la sala principal. Con ustedes se preguntarán, este, pero Pucho, ¿qué es frío? Así hago el balcón, en verdad, en mi casa. O sea, yo tranquilo y eso es lo de menos. Vamos abajo para enseñarles jardín y lapicina. Y aquí la mapara para salir a la salita de afuera. Este mi papá armó su barcita así para el mundial, ¿no? Su taberna, el embrujo, porque le gusta, ¿no? Y aquí está la zona de la parrilla. Aquí tengo la piscina para verano cuando hace calor, todo. Estamos aquí en la sala. Normalmente en las noches nos reunimos con la familia acá, los invitados. Vendemos una chimenea así para las noches de frío. Aquí tenemos el comedor. Todo es madera porque a mi papá le gusta lo rústico, le gusta lo antiguo, ¿no? Aquí estoy con mis dos hermanos, se los voy a presentar. Le voy a presentar a Mara Fernanda, tiene 16 años, y es sumidiza, a Mara José, y también tiene 16 años. Le gusta molestar. También nos hace broma, pero a veces es cariñoso y le gusta pasar tiempo con nosotras. A mí me gusta, ¿no? Bueno, es un poco celoso. Le encanta molestarme. ¿Cuál es el chico de esta guerra que más te gusta? Yaco. ¿Cómo que, Yaco? ¿Qué te pasa? Si él está viejo. Ay, pero ese diámetro. Ahí está, ya. Y oye. Y tú me vas a presentar a aquel chico que más te gusta de esta guerra. Tú. Ahí está, ya. Ella sí aprendió. Yaco, que no. ¿Le gusta verme con alguien de esta guerra? No, no hay candidatas para mi hermano. No del programa, si fuera del programa. Que conozcas. Ah, todavía no llega. Todavía no llega. Muy bien, esa es mi hermanita ya. Esa es mi hermanita. Bueno, para variar mi hermano, pero creo que está dormida. Así quiere entrar en esta guerra. Así quiere estar, mi hermano. ¿Qué haces, qué haces durmiendo? Ayer te has ido a jugarrear, se durmia. Ni siquiera te has cambiado. Sigue dormido. Y así quiere entrar en esta guerra. Anda, bañate, cámbiate algo porque nos estamos yendo a entrenar ahorita para que puedas sacar físico y le ganes a Joselito, ¿ya? Y ya vas así. ¿Otra vez? No cambies tú, de verdad, no cambies. Que duerma, que duerma. Desde que vimos en el programa que Joselito entraba el lunes a sentencia para competir contra un nuevo guerrero, hasta que yo no sabía que iba a entrar mi hermano, hasta que, pucha, me llamaron. Bueno, Joselito es mi amigo, en verdad, pero yo me incliné un poco más hacia mi hermano porque es mi sangre, mi familia, en verdad, yo quería que entre, ¿no? Creo que le jugué en contra el físico, así que, pucha, por eso ahora lo estoy levantando, así para llevarme a entrenar, hacer un poco de cross y de correr un poco, de soas, algo así, para que saque un poco más de aire físico, ¿no? Y bueno, ahora que ya sabes cómo son los ejercicios y todo, yo te dejo, todas las cosas son tuyas, no te vas a correr, ¿ah? Nos vemos. Un ratito. A tomar solcito. ¿Vado? Sí, no, esto es mozo, hija. Ay, arroz con hamburguesa y plátano frito, no crean que yo, mi dieta, con macereto, de pollito, sin sal, sin aceite, sin nada, tamón, no, yo como, sin lo que me provoca, no lo que hay, así, rico, pues, bueno, un poquito de grasita me hace daño, ahí la quema en el gimnasio, de todas maneras. Bueno, yo termino de almorzar, estamos viendo Coliseo y vos, a mostrarles lo que hacía en el colegio, para ver si recuerdo todavía una de las piruetas que hacía y creo que le guste, ¿no? Así que ahí nos vemos. Justo en Año Nuevo estaba en Asia, así, haciendo mi colita para tener una fiesta, una discoteca, así de la nada, había gente de producción ahí, había dos chicos de producción, y hablé mis datos, me tomaron fotos, y durante la semana tuve que ir a un casting que fui, en verdad, súper divertido, así estuve con otra gente ahí, éramos como 7, 8, nos encanté con mi baile, por supuesto, de todas maneras, y bueno, y eso fue, en verdad, lo que hice para entrar en esto de guerra, ¿no? Y bueno, y como saben, yo aparte de esto de guerra, porque estudio en las mañanas, estudio administración y negocios en PAE, planeo después seguir con la empresa de la familia, con la inmobiliaria que tiene mi papá. En verdad yo no es que deje de lado lo que es el amor, ¿no? O sea, porque de hecho como cualquier persona, como cualquier hombre o mujer, es normal enamorarse, pero yo creo que ahorita, de hecho estoy más enfocado en lo que es competencia, en ganar, ¿no? Porque siempre me va a gustar el deporte, pero de hecho si aparece una chica que me atrae físicamente, interiormente, y tenemos buena química, y surge una relación, yo no cierro puertas a nada, ¿no? No me fastidia que me relacionen con Andrés, en verdad, porque yo sé cómo soy, yo sé cuál es nuestra situación, ¿no? Que después nos estamos conociendo. Sebastián es mi amigo, es su ex, aunque en verdad no tiene nada de malo que uno salga con el ex de otro, porque, o sea, al fin y al cabo, o sea, es ella, y se habla porque yo tengo entendimiento, se habla, ni nada de eso, me cae chévere, creo que le caigo bien, ¿no? Bueno, y acabamos de llevar acá al Coliseo de Ivoces, y al baño a probarme las mallas, a ver si me siguen quedando y a ver qué puedo hacer, ¿no? Reparándose el guerrero Patricio, que queda bien en celeste. Estiré un poco, así que ahora voy a hacer a caberra, a ver qué me puede salir, ¿no? Es una cobra lo salida. Bien, Pato, asombre, tacto físico, ahí está. Buena preparación. Ahí está. Bueno, y en verdad eso es un poco de lo que hacía antes, a pesar de que he dejado cuatro años que no hago gimnasio, y espero que les haya gustado ver cómo es un día en la vida de Patricio, así que bueno, un beso para todos ustedes, y lo veo en esto de guerra, que me voy volando porque no quiero llegar tarde. Un besito.